Cerca de 78 mil turistas extranjeros y 2 millones de viajeros nacionales visitaron las diferentes ciudades del Perú entre enero y junio del 2021 según la Cámara Nacional de Turismo. Sin embargo, esta cifra es minúscula, con los 16 millones de turistas que se movilizaron en el país solo entre enero y marzo del 2020, antes de la pandemia. Y es que el turismo es uno de los sectores más afectados, pero de a poco se ha ido reactivando. Una de las regiones con mayor recepción de turistas es Cusco, que desde fines del año pasado ha empezado a recibir visitantes. Marco Ochoa, presidente de la Asociación de Agencias de Turismo Cusco, señaló que en la actualidad los turistas nacionales son los que más vienen visitando la región. El 70% es nacional y un 30% más o menos es turismo receptivo. En cuanto al turismo receptivo, que es lo que interesaría al país, porque es el ingreso de divisas y esas cosas, eso es un poco más lento. Sin embargo, también se viene notando un poco de incremento en los flujos. Sin embargo, en los últimos días hubo manifestaciones, los cuales han generado preocupación en el sector. El último de ellos, un paro de 48 horas en la provincia de Anta, por la falta de demarcación territorial en la frontera con la provincia de Santa Teresa. Pero a largo plazo, evidentemente, si esto percibite, este movimiento efervescente social y político, entonces ya la gente afuera nos echa ojo y dice, uy, tengan cuidado con Perú, tiene muchos problemas, no vayan por ahora. Entonces, eso evidente nos afecta en este proceso de reactivación. A esto también se suma el aforo limitado a los sitios arqueológicos, entre ellos Machu Picchu. Precisamente, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco confirmó que nuevamente se agotaron los tickets de ingreso a la Maravilla del Mundo hasta el 18 de agosto.